No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo llega esa oportunidad de estar en cine además? Porque yo desde los 13 años estaba estudiando teatro, actuación y me encantaba, pero nunca pensé que pudiera ser como mi carrera porque la gente te dice que eso no va a ser una carrera. En Medellín era como, vas a ser obviamente otra cosa, pero cuando un día estoy saliendo de la escuela de teatro veo que en un poste de luz, literal un poste de luz, hay un cartel que dice audición para un largometraje. Y una amiga me dijo, ay mira, tú podrías audicionar para eso y yo, bueno, voy a ir a audicionar para eso. Pues audicioné, me gané el personaje, no lo puedo creer, yo como que no entendía muy bien lo que estaba pasando y al año vine a hacer la película Bogotá y gracias a esa película me mudé a Bogotá porque dije acá es donde quiero estar, quiero ser actriz, dedicarme solo a esto y de esto ya hace como 10 años. Y has demostrado ser muy polifacética, te vimos de santa, luego te vimos como prostituta en la semilla del silencio. En un mismo semestre, me ha pasado, sí, 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 eso creo que es lo más bonito de este trabajo porque yo siento que desde que empecé a ser actriz y desde que dije quiero asumir nuevos retos y asumir mi profesión como algo que de verdad a mí me haga feliz, eso de hacer diferentes personajes es lo que más feliz me hace, o sea, a mí no me gusta como hacer un personaje y si funciona entonces hacer otro, no, si ya funcionó hago otro y hago otro y hago otro y creo que eso es un juego y es para divertirse y para mí también ha sido eso, entonces saltar de la santa a la prostituta es como lo mejor que me puede pasar. Y ahora de mamá, en la película que te trajo precisamente en esta oportunidad a nuestro país, cuéntame esta experiencia, este nuevo personaje. Mamá es una historia muy sencilla, de tres mujeres en diferentes edades, yo soy la de la mitad, digamos, mi madre es Elena Mayarino. Yo sé que es un favor que no estaba planeado, pero son poquitos días, ¿no? Y Nicole es muy especial, ya vas a ver. Ay, Sara. Yo no puedo seguir detrás de ti recogiéndote todo el desorden. Organiza un poquito tu vida, dale sentido. Este personaje que tuve el placer de interpretar es una mujer que está pasando por algo muy difícil en este momento, pero que sobre todo quiere lo mejor para su hija y esa es la prioridad y que con su mamá no se la lleva bien para nada. Entonces toca romper el hielo, mejorar esta relación y ver cómo seguimos avanzando en esto, pero creo que se van a conmover, yo me conmoví mucho y la verdad creo que desde que recibí el guión fue como de esos regalitos que uno no puede creer que estén en manos de uno. Y ya a estas alturas supongo que no aceptas interpretar cualquier personaje. ¿Qué tienes en cuenta para decir sí lo voy a hacer? Que sea un reto para mí, que sea algo que yo nunca haya hecho, que sea algo que me ponga en una situación incómoda, que sea una historia que me conmueva y que de verdad me llegue al alma y si yo sé que hay un buen director acompañando y respaldando este proyecto, eso tú lo sabes desde la primera reunión. Tú tienes un feeling y tú sabes cuándo el director la tiene clara o no y ahí yo quiero estar. Yo todavía no me termino de sorprender de que alguien quiera que yo esté en un proyecto de alguien, o sea, para mí es como, quieren que yo esté ahí, ay, qué emoción, qué nervios. Estabas en las grandes ligas, acabas de terminar rodaje de la película Escobar, donde estuviste con Javier Bardem, con Penélope Cruz. ¿Cómo llegas tú a tu vida, a tus sueños? Llegó cuando menos lo esperaba, porque también cuando me fui a Los Ángeles no fue pensando en que voy a salir ya en una película de Hollywood, pero cuando yo estoy en mi casa un día, mi manager de Colombia, María Clara López, me llama y me dice, hay esta oportunidad de una audición, todo el mundo está audicionando para esto, y me dice, es con Javier Bardem y Penélope Cruz, yo lo primero que hice fue decir, ay, no va a pasar, o sea, yo son como, wow, no va a pasar. Y es para ser la esposa de Javier en la película, ay, no va a pasar, o sea, de verdad, como que era algo muy remoto, donde yo decía, voy a mandar la audición, la mandé por video, sin la ilusión de que cuando lo haga y cuando sueñe con esto y cuando esté en el set con ellos, no, 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 voy a hacerme audición fuera con ellos o con un actor que apenas está empezando, quiero hacer esta audición. Tuve luego callback, a los 15 días me dicen, el director te quiere ver para una audición con él, hago la audición con el director y a los 20 días me dicen, si eres tú, yo, todo ese proceso estuve enferma, nerviosa, ansiosa, yo no sabía qué pasaba, yo estaba así todos los días, esperando una llamada, pendiente del celular, no, y no llamaron, no, y tampoco llamaron, ay, que llamen algo, y llamaron cuando yo estaba saliendo de una obra de teatro, además, o sea, esto fue sábado 10 de la noche cuando me enteré que me había quedado con el personaje y ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, la verdad, muy, muy bonito, muy enriquecedor y muy inspirador, sobre todo. Y uno diría que una actriz como tú, que ha tenido ya protagónicos y personajes tan importantes, que se ha ganado tantos premios, pues ya se las sabe todas, pero después de esta experiencia en Hollywood, ¿qué sabor te queda? ¿Hay todavía más por aprender? Hay demasiado que aprender, por eso me parece tan increíble que alguien quiera trabajar conmigo, porque yo apenas siento que estoy empezando, entonces me parece como, pero yo todavía tengo mucho por aprender, me fui para Los Ángeles precisamente por eso, porque siento que aquí aprendí muchas cosas y sentía que tenía que dar otro paso en mi carrera, en mi vida, y cuando estoy en un set con Javier o con Penélope y veo la dimensión, digamos, del proyecto, pero entiendo que todos estamos con la misma necesidad de tener un buen personaje, de contar una buena historia, entiendo que las prioridades son las mismas para todos, queremos de verdad hacer un buen trabajo, respetando nuestro oficio, nuestra profesión como actores, y haciéndole justicia a una película que pues creo que va a dar mucho de qué hablar. No esperabas que pasara esto tan rápido, pero por fortuna te pasa todo lo que anhelas y por lo visto más temprano que tarde, ¿qué más esperas que pase? Quiero seguir haciendo proyectos que me llenen el alma, ¿sabes? Porque al final del día tú quieres llegar a tu casa con esa sensación de la satisfacción del deber cumplido, de estoy siendo mejor actriz, estoy mejorando de verdad todos los días, me están exigiendo, estoy aprendiendo de mí misma, que es algo que uno también hace a través de sus personajes, y este tema de poder conocer el mundo mientras trabajas, este tema de poder trabajar con gente profesional que te inspira, no importa la nacionalidad, no importa la trayectoria que tengan, eso es maravilloso. O sea, yo el año pasado hice una película en Panamá que está por estrenarse, donde de verdad trabajé con muchos actores que están apenas empezando, y para mí fue muy enriquecedor, porque es eso, es que todos tenemos la misma sed de aprender y de ser mejores y de hacer un buen trabajo, eso no quiero que deje de pasar y que me sigan llegando retos a la vida con personajes difíciles y únicos. Sin duda un referente de Colombia en Hollywood es Sofía Vergara, y al parecer son muy distintas, pues en apariencia para mí son muy distintas. Para ti Sofía puede ser inspiración y faro hacia lo que quieres conseguir. Sí, es una luchadora, es una mujer que durante muchos años lleva abriéndose puertas en el mundo, que ahora la conocen en todas partes, no hay un lugar donde uno diga Sofía Vergara y alguien no sepa de ella, eso de verdad toma tiempo, y esta mujer ha estado ahí, eso me parece que es increíble, me parece que ha estado en proyectos muy interesantes, con gente muy interesante, y sí siento que somos de pronto distintas, me muero por conocerla, aún no la conozco, pero wow, quisiera tomar nota de todo lo que ha hecho, porque además con esta energía que ella tiene y ese carisma que tiene, ha abierto muchas puertas, y este también es el comienzo para ella de muchas cosas, es increíble lo que ha logrado, y cuando estás allá y entiendes lo difícil que es, que te reconozcan y que la gente sepa de ti, dices, wow, me quito el sombrero y quiero conocerla, y claro, seguir su ejemplo de alguna manera, a mi manera. Ella es Juliet Restrepo y con ella regresamos enseguida aquí en Las Mujeres de mi tierra. Continuamos desde Cite Hotel en Bogotá y sigue acompañándonos Juliet Restrepo, autoridad de la actuación, ya no solamente en nuestro país, ya ha sido una carrera supongo con altibajos, con tropiezos, caídas, levantadas. Juliet, no solo tener talento en este país es un factor determinante para protagonizar una serie o novela, muchas llegan, no todas se mantienen y mucho menos ascienden profesionalmente como tú. ¿Cómo ves la situación actual a nivel actoral en nuestro país? ¿Cómo ves desde tu perspectiva muy profesional lo que están haciendo otras actrices y actores hablando de actuación? Pienso que cada vez que alguien me pregunta cómo has logrado llegar tan lejos o qué piensas del éxito y esas cosas, yo simplemente pienso que esto no es una profesión de fama, no es una profesión de quién sale más portadas y quién sale más revistas, sino que es una profesión que te tiene que gustar mucho porque no es fácil. Entonces cada vez que yo siento que alguien quiere ser famoso, eso se acaba muy rápido y eso dejas de salir un día en televisión y al otro día la gente no se acuerda de ti, pero está bien porque yo realmente no estoy en televisión para que todo el mundo me vea en la casa, sino porque estoy haciendo algo que me hace muy feliz a mí. Entonces yo siento que es un trabajo de todos los días, de constancia, de disciplina, de amar lo que haces. Mi papá eso me lo ha dicho todos los días, uno tiene que amar lo que hace desde el primer día hasta el último día, cuando empiezas un proyecto, hacer las cosas con amor porque eso es lo único que nos queda realmente. Pero mi consejo siempre para la gente que está empezando o en algún momento me dice como quiero ser famoso, quiero salir en televisión, quiero actuar, es estudia. Realmente es de estudiar, de prepararse, de ser constante y de sobre todo amar mucho esta profesión y de respetarla y que ahorita nos aprueben la ley del actor y que sigamos cosechando y recogiendo todo esto que hemos venido sembrando por tanto tiempo en este gremio, pero creo que es una profesión más seria de lo que la gente cree. Veo que sigues muy conectada con lo que está pasando a nivel del gremio en el país. Sí, sigo conectada y la verdad es que si estamos los colombianos saliendo a otros países es porque realmente queremos difundir el mensaje, más allá que desconectarnos de nuestro país. O sea, yo me voy, pero yo quiero que todo el mundo sepa lo que está pasando también y quiero que la gente aquí en Colombia sepa que así yo me haya ido, que estoy viniendo y lo que sea estoy con mi gremio, con mis colegas, con la gente que de todas maneras le ha aportado tanto a esta carrera. Es que yo todavía estoy muy nueva en esto. Hay gente que lleva generaciones, décadas, enteras haciendo esto y tenemos que seguir respaldándolo desde donde sea que estemos. Desde la China, la Conchinchina, Los Ángeles, lo que sea. En Colombia eres toda una celebridad y pensaría uno que en Los Ángeles eres una completa desconocida. No sé si es así. Cuéntanos tú, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que llegaste a Los Ángeles? Sí, me ha sorprendido mucho que gracias a Netflix, proyectos como La Promesa, Lady La Vendedora de Rosas, Metástasis, donde yo he trabajado, la gente los ha visto. Entonces de repente voy por la calle y es como, ¡ay, la promesa, Ana, una foto! Y yo soy como, ¿me conocen? Es muy raro. Porque además hay tanta gente en esa ciudad y tanto actor que pues, es como que no crees que eso vaya a pasar. Pero la verdad me gusta, me gusta estar como uno más por ahí, ser uno más en el montón. Somos muchos y te das cuenta del talento tan impresionante que hay y ahí sí que te sientes chiquitico y dices, es que queda mucho por aprender. Porque hay gente que canta, baila, actúa, tienen todo el paquete completo, dirigen, producen y uno está como, no, vengo de Colombia, estoy empezando, pero por eso me fui para allá. Así es. Porque la verdad si quisiera, si quisiera hacer lo que estaba haciendo en Colombia, pues creo que hubiera escogido de pronto otro sitio o me hubiera quedado acá. ¿Cómo percibes a nivel de temática y de producción, que ya hablabas un poco de eso, ¿cómo percibes que nos ven desde afuera? Creo que estamos muy bien, creo que seguimos contando nuestras historias y así los colombianos sintamos que el tema del narcotráfico, y esto es un tema que ya hemos escuchado mucho, en el mundo no. Entonces en el mundo apenas están llegando estas historias y proyectos como el de Andrés Parra de Escobar, proyectos como Narcos que se hizo en Netflix y se hace en Colombia, pero sale sobre todo en Estados Unidos. La gente quiere seguir viendo nuestras producciones porque están bien hechas, están bien contadas, están bien dirigidas. La calidad cinematográfica es muy alta y las actuaciones, ellos aman a los actores colombianos, el tema latino es muy fuerte y está cada vez más fuerte, muy a pesar del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Sabes? Como que el susto de todos era que este presidente llegara a cambiar todo, pero yo siento que no ha hecho para nada eso, siento que seguimos más fuerte los latinos allá, pero que de verdad en Colombia yo veo las producciones que ha hecho acá, se las muestro a la gente que está allá y me dicen, wow, es que están muy bien hechas, están muy bien contadas y tenemos que seguir trabajando en eso. Yo he estado haciendo proyectos allá donde veo que la dinámica es la misma, de producción, de maquillaje, sí tienen un respeto por los actores en cuanto al sindicato y los horarios y todo y eso es lo que estamos consiguiendo acá. Entonces yo creo que ahí vamos y nos vamos poniendo al día con ese tipo de cosas que todavía nos falta, afinar un poco, pero vamos muy bien, me siento muy orgullosa de mostrar lo que hemos hecho acá. En este punto en el que estás, ¿volverías a Colombia a hacer novela? Sí. ¿Volverías a la televisión? Sí, yo creo que lo que te decía, vuelvo a hacer proyectos interesantes, pero la verdad es que donde haya un buen proyecto, yo quiero estar. ¿Cómo es tu día a día en Los Ángeles? ¿Qué pasa desde que te levantas hasta que te acuestas? Es común y corriente, la verdad yo creo que es más sencillo de lo que la gente se imagina, porque tengo un poco más de tiempo para mí, que eso aquí estaba muy ocupada y allá he podido tener tiempo de salir, conocer, estudiar, que hacía mucho, no lo podía hacer acá, hago audiciones, eso también es otro entrenamiento, entonces es como que tienes de repente cinco audiciones en un día y al otro día tienes tres, es como, es un poco otra dinámica, pero muy satisfactoria, veo mucho más cine porque tengo más tiempo también, entonces como que estoy con mis amigos, estoy con mis chicos, estoy como en contacto también con Colombia, que eso también toma otro tiempo, la llamada con la mamá de una hora, la llamada, ¿sabes? Eso también está más en la rutina del día a día, pero tener tiempo para mí ha sido como un regalito que he podido disfrutar mucho estando allá, porque no está uno como, no estoy tan ocupada como estaba acá, digamos, por ahora, tengo épocas también. ¿Y el chico que es colombiano? ¿Es de Medellín? ¿Lo conociste allá, las dos cosas? Allá, lo conocí allá, porque es que estamos por todas partes, ¿viste? No solo los colombianos, sino los paisas, estamos por todas partes. Eres paisa, repaisa, ¿cómo era la vida de esa Juliette que caminaba por las calles de Medellín sin que nadie le pidiera una foto o un autógrafo? Antes no iba tanto a rodaje, siempre estaba ocupada y me encanta estar ocupada y estar haciendo cosas y tenía tres trabajos al tiempo, trabajaba en un almacén de ropa, vendía ropa ahí, trabajaba haciendo carnets para colegios, era la asistente de unos fotógrafos, tomaba clases de inglés, tomaba clases de teatro, salía con mis amigos, fui scout, o sea, me la pasaba por todas partes, pero yo que sigo siendo amiga de mis amigos en Medellín, creo que los temas cambian un poco porque mi día a día ahorita es distinto, lo que hago es distinto, pero realmente es muy sencillo todo, creo que eso me gusta mucho y siempre me ha gustado mucho mantenerlo. Entonces creo que todo era un poco más sencillo, así estuviera muy ocupada y antes no salían fotos ni hacía entrevistas como esta, solo he hablado con mis amigos en la calle. ¿Y qué es lo más paisa que tienes? Lo más paisa que tengo son mis papás y mi hermana, que esto es como la raíz y es como el comienzo de todo y siento que algo muy paisa que te enseñan cuando estás en Medellín es el sentido de pertenencia por la ciudad, el amor por la ciudad, el amor por las calles, por cuidar lo que tienes, por hacer de la ciudad un lugar cada vez más agradable, eso te lo enseñan desde chiquitico. Ay, el amor por la bandeja paisa, amo la bandeja paisa. ¿En serio cómo es bandeja paisa? Es en serio, como bandeja paisa, ahora soy vegetariana, esto ha cambiado un poco, entonces mi mamá ya sabe que cuando voy a la casa no me da bandeja paisa con chicharrón, carne y chorizo, sino que me hace como alguna cosita como con esto que se inventan ahora para hacer el cambio de la proteína animal y esas cosas, no van a ser nunca tan ricas como un chicharrón, ni una morcilla, que amo con locura, amo con locura, pero los fríjoles son una cosa que yo amo y en Los Ángeles los hago, en Los Ángeles hago fríjoles y como arepa con queso, porque es que no puedo más, eso me encanta. Pero entonces este tema de los cuidados, del ejercicio, del cuerpazo, ¿qué importancia tiene en tu vida? Me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho salir a correr, hago pilates, como que sí me gusta sentirme bien, porque me hace sentir como activa, como que me da más energía, pero no soy esclava del tema y también siento que a veces estás en un proyecto donde no puedes tener tanto tiempo de entrenar y esas cosas, entonces está bien y lo asumo y por eso trato como de comer sano y si me quiero dar un bústico, desde cuando me lo doy, como que también ese dicho de uno se muere y nada se lleva, es perfecto, es como tener el postre, ay, uno se muere y nada se lleva y me lo como feliz, pero sí creo que es más que todo por una cosa como conmigo misma, porque sí quiero estar, sí quiero estar como, no sé, como, creo que es un amor propio que uno debe cultivar más allá de los estándares y las portadas y las revistas y los cuerpones, obviamente tengo amigas que digo yo como, wow, o sea, qué cuerpos, por Dios, claro, eso también requiere más tiempo y si yo no lo tengo a veces, pues digo, está bien, no pasa nada, pero con los años me ha llegado esto de sentirme cada vez más cómoda conmigo. Tu apariencia, tu forma de vestir, ¿cómo la describo? Es muy tú, muy única. Sí, yo quiero estar cómoda, me encanta estar cómoda y si tengo a Diego Guarnizo, que te decía ahora que me acompaña en este tipo de eventos y me pone porque no tengo que pensar en nada, sino que me dice pongas esto y yo digo, perfecto, me encanta, me siento cómoda, me gusta, sí me parece chévere ser único también, me parece chévere como marcar una diferencia, me gusta que si de alguna manera estamos en un oficio que nos permite jugar, pues esto también es una oportunidad para hacerlo y que a uno también le gusta sentirse bonito, entonces si esto me hace feliz y estoy cómoda, mejor. Me gustaría usar más tenis que tacones en los eventos, pero todavía Diego no me deja, pero estamos en eso. Regresamos enseguida con Juliet, Restrepo, no se vayan. Por Dios, crece, ¿sí? Crece, madura. No, 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 no me cuelgues, no me cuelgues, por favor, no me cuelgues. Sara. Sara, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Ay, mamá. Sara. Sara, ¿qué pasa? Desde Cité Hotel en Bogotá continuamos con esta deliciosa conversación con Juliet, Restrepo, quien acaba de llegar a nuestro país para promocionar su participación en la película Mamá, junto a Elena Mayarino. ¿Qué tienes de mamá y cómo está esa partecita dentro de tus proyecciones de vida? De mamá tengo que quiero ser mamá desde que tengo uso de razón. Me encantaría ser mamá, lo he pensado siempre, y me encanta cuidar de mis amigos y estar como pendiente de que todo el mundo tenga lo que quiere, de que todos estemos bien y como que creo que ese lado maternal lo aprendí un poco de mi mamá también y es muy paisa, creo, es también muy paisa. Creo que en un par de años quisiera hacerlo porque también quisiera dedicarme a mi hijo o a mi hija por un par de añitos, como parar un poco la profesión y poder dedicarme a eso. Y ahorita con tantos cambios en mi vida y el viaje y todo esto que ahora vivo como en Los Ángeles, esto como que ha cambiado y lo he postergado un poco más, pero está en la lista, está presente. Y después de ser mamá creo que lo que me ha cambiado en la percepción de ser mamá es la responsabilidad y de verdad lo importante que es en esta sociedad ser un buen modelo a seguir. Y quisiera ser eso. Entonces creo que cuando la gente vea la película se va a conmover, se va a emocionar con estas dos versiones de mamá que somos Elena y yo, tan distintas en la película. Pero sí todos van a verse como esa niña que tiene estas mujeres que admira y que quiere profundamente y que solo queremos lo mejor para ella. Ya luego haremos otra entrevista con bebé, a bordo, lo que sea, no mentiras, no sé. Por ahora tengo este bebé que está saliendo a la luz. ¿Qué cosas sí definitivamente has tenido que sacrificar por llegar ahí donde estás? Alejarte de tus seres queridos es creo que de las cosas más difíciles que hay. Irte de viaje, extrañarlos, no poder estar con ellos todo el tiempo, eso creo que es algo que siempre es difícil, creo que es un sacrificio, que cuando ellos te entienden es todo mucho más fácil. Mis papás siempre me han apoyado, mi pareja me ha apoyado, como que eso está y yo lo necesito, pero nunca es fácil. Así uno se vaya por 10 días, por un mes, 6 meses, es difícil despedirse siempre. Pero entiendes que es por una buena causa y que por eso tienes que amar tanto lo que haces para que acá, haciendo esto, yo no sienta que mortificación, es que estoy lejos de mi casa y de mis seres queridos, no. Creo que esto viene con el trabajo y es también parte de mi vida y es de las cosas que más me gusta hacer también. Es una manera de conectarnos. Mi mamá va a ver esta entrevista y se va a morir de la emoción. Bueno, entonces ya somos dos que nos estamos muriendo de la emoción porque yo he estado muy emocionado durante toda esta entrevista por tenerte aquí. Gracias. Y te agradezco en nombre de todos los colombianos por cada sacrificio que has hecho porque con orgullo hoy tenemos una gran actriz que mostrará ante el mundo. Gracias por eso, Yoliet, y por supuesto por acompañarnos. Me hace muy feliz y gracias a ustedes, gracias por abrir este espacio para las mujeres, ¿sabes? Porque creo que tenemos muchas historias por contar y porque estamos todos en esta búsqueda de tener una mejor sociedad con tantas historias tristes que hemos recibido de maltrato. Creo que si podemos dejar un mensaje positivo e inspirar a más mujeres, qué lindo que ustedes hagan esto y abran las puertas para hacerlo. Nos vemos en una próxima emisión y ellas son las mujeres de mi tierra yo soy Adolfo San Juanelo, chao.